bienvenidos excelente lunes para todos excelente inicio de semana bien por acá nos dice vota tus prototipos prototropas o prototipo favorito a ver sandía ya vinieron así que por la duda le damos el voto al amarillo aunque es raro porque eso lo de las votaciones de prototropas la verdad que es medio raro que te den una votación después que se apenas eran ido digamos no sé si es un bug o realmente es para votar que vengan los amarillos próximamente igual ya no daremos cuenta si vuelven los amarillos es porque la votación era real no pero me parece la verdad un poco un poco raro bien dejo cargando las tropas tenemos habilidad extra en cañonera tenemos bueno los bicharracos de cristal que no es una gran gran noticia la verdad vamos igual a warship que es la novedad el día de ayer amigos por fin puede llegar al rango 25 ya quedan seis días bueno esta es la última semana de la season así que tenemos tiempo creo yo tranquilamente de llegar al legendario ok tenemos un cofre ya disponible así que con eso vamos a sacar más defensa la idea que tenía era invertir en defensa porque las últimas batallas que he jugado y terminaba ganando por 5 por 10 segundos o perdía batallas de 5 o 10 segundos digamos entonces estaba pensando en invertir más en defensa no pero vamos a ver qué diseño nos encontramos el día de hoy bien vamos ataque primero suelta al bull y que se vaya al frente y por detrás los helicópteros tapando con humo porque la idea es que sea un puñetazo sorpresa muy bien muy bien suelto la lanchita de seekers shockeo un poquito las defensas a ver si pueden tumbarse ya ese motor esa lanchita de seekers excelente la verdad el daño al 230 hace que los seekers sean letales ya para aunque sea bajarse un motor la verdad que viene de lujo hoy amigos le calcule mal tiempo le tiro full bomba ya el último motor hay 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 minuto 59 amigos la verdad que no es un gran tiempo pero bueno esperemos que nos dé la victoria vamos a ver el rival y el amigo rubic cubby se ha retirado amigos a ver vamos a leer comentarios también del último vídeo vamos al canal a ver bien cargando comentarios del último vídeo esperen qué pasa con este rival que me dice que se retiró pero no me muestra la repetición de su ataque ah se está retirando ya le faltaban dos motores todavía hermano bueno arrancamos bien saludos para el amigo jose luis dice hola bro aún se puede conseguir los altavoces cómo lo puedo hacer si se pueden conseguir pero recién yo creo que los van a volver a habilitar el el año que viene si yo creo que recién el año que viene porque siempre lo habilitan cuando se acerca el aniversario del juego o sea entre marzo abril mayo siempre en esos meses es como que el altavoz se puede desbloquear como que se habilita porque siempre durante el año por ahí medio raro que lo puedan desbloquear pero igual no pierden nada con intentarlo en el canal en el canal tengo vídeo de cómo se desbloquean los altavoces así que para los que no tengan ese adorno vayan a ver el vídeo en el canal busquen el vídeo cómo desbloquear altavoces el vídeo es súper fácil de entender de desbloquear así que inténtenlo y en caso de que no puedan desbloquear lo que es el par los altavoces como digo tienen que esperar a que se acerque el aniversario del juego que es recién bueno hasta el año que viene saludo para Oscar Gómez dice porque ya tienen los porque ya tienen los sonidos de las mejoras en los buques de guerra antes tenían sonidos ah ya no tienen sí bueno son algunos algunos cambios y yo creo que son errores que tenía que trajo la actualización le quitó el sonido a las mejoras de warship no pero bueno yo creo que son son esos sonidos que faltan o esos pequeños errores yo creo que se pueden arreglar en la próxima season así que bueno en esta sí que faltó algunos sonidos algunas cosas que se buggearon pero tienen solución yo calculo que pronto lo estarán arreglando no no creo que lo vayan a dejar así la verdad vamos al ataque arrancamos pillando un poquito de energía y ya de una lo mandamos a motor shockeamos ahí cañón el daño de lanzacohete amigo exagerado exagerado el daño de lanzacohetes como golpean de fuerte bien suelto la lancha ya de siker porque ese motorcito falta reventar ahí vengan al último motor 2.16 amigos el ataque salió bueno a comparación del anterior este ataque salió más rápido pero el rival también lo hizo más rápido no es un legendario vamos a ver la el tiempo 2.35 amigos que hizo el man este ahora vamos a la repetición porque el tiempo fue increíble full seaker metido de 1 directamente full seaker amigos sin vueltas claro es como yo no tengo el daño de estructuras desbloqueado aprovechan de meterse el full seaker yo no tengo el daño estructura que me falta aquí me falta sacar el 40 por el 40 digo el daño estructuras y el destructivo o dinamitero me falta esto por eso es que como que parece fácil meterse que no bueno vamos a aumentar también el lanzacohetes que por fin aprovecho de maxiar y este lanzacohetes no se donde lo voy a dejar la verdad bueno ahí lo voy a dejar a ver con el siguiente cofre puedo aumentar el 40% más de daño de estructuras y después de eso sacaría ya el destructivo y después de eso amigos el destructivo recién eso sería en la noche bueno dentro de un rato ya tendría lo que es el el 40 de daño de estructuras que igual no creo amigos que sacando el 40 de daño de estructuras no creo que pueda frenar si que no creo la verdad porque ese man cuantos saludes de tropas tenía vamos a la repetición ese man de salud de tropas tenía 250 de salud de tropas y 80 por ciento de salud estructuras ese man se está jugando toda todo por todas por si si y está con este nodo de salud de tropas que ya esto por ejemplo a mí ya me daría un un 150 y claro y hay un nodo aquí atrás a ver aquí claro esto y esto para jugar con Seeker si una locura la verdad que no es mala idea no es mala idea jugar con Seeker pero yo creo que cuando yo pille lo que es el destructivo pillo el daño de estructura y yo me cambio diseño y obviamente vamos a buscar un diseño anti Seeker y ya tengo un diseño en la mira la verdad pero para eso tengo que tener el daño de estructura y tengo que tener el destructivo si no el diseño el que estoy planeando no sirve que es meter todo compacto adelante y dejar unos motores de atrás ese diseño para Seeker es un golazo pero como digo todavía me falta sacar defensa si el daño de estructuras y el destructivo puño eléctrico puño eléctrico mosquadra muro eléctrico muro eléctrico ¿Qué pasa? Bueno Suelto ya los seekers Nah, ese dinamitero por favor Tiene que ser el pesado Tienen que gastar un shock más ahí Porque si no los seekers no van a poder acabar ese motor Bueno, lo que son esos lanzacohetes por favor Lo que pegan es el C Y el dinamitero que no se queda atrás Tiro ahí Ráfaga, bombita amigos No tengo más nada que hacer ahí Se complicó Este diseño también es muy bueno Pero este tiene una plataforma diferente Pero el diseño se la revancó 2-2 y el rival vamos a ver No me va a quedar otro amigo que cambiar Si o si el diseño de mi base Que el diseño no es nada competitivo El que tengo ahora mismo Vamos a ver la repetición Porque este rival lo hizo muy rápido Con helicóptero C Si amigos El diseño El diseño que tengo ya no es competitivo Así que lo voy a tener que cambiar Ya mismo Aunque no tenga el destructivo Y aunque no tenga el daño de estructuras todavía Voy a tener que cambiar si o si el diseño Ok Lo voy a cambiar Bueno, ahora tengo que salir de casa Pero lo voy a dejar levantando Porque si no después me da pajita cambiarlo Si es que tengo el diseño puesto Pero lo vamos a cambiar Porque voy a meter un diseño así Con 4 motores acá al frente Y 3 motores al fondo Para ralentizar a los rivales Ya sea los que tienen seeker O los que tengan viejo O los que tengan helis Se van a tener que ralentizar si o si Ok Bueno, ese cambio voy a meter Y agregar después lo que sería El daño de estructuras al 40% Y meter el destructivo Si, el destructivo Después acá tenemos también un nodo Donde podemos sacar Los 2 morteros, 3 torres O el cañón boom Y no sé que más defensa me faltaría sacar Por aquí atrás hay un nodo No, este no Por aquí atrás hay un nodo Bien 20% más de daño en estructuras Este es el golazo Y aquí hay un cañón más Si Bueno, eso ya sería lo último Bueno, y las minas Y las minas Y aquí que hay Un 10% más en daño en estructuras Bueno, eso también digamos Pero bueno Ya son cositas, detallitos Ya que faltan sacar Para que estemos completamente maxeados Así que nada Simplemente tener un poquito más de paciencia Y en la tarde amigos Voy a estar compartiendo Un poco más de Warship Ok, cuando vuelva Porque ahora tengo que poner diseño Y bueno Y voy a jugar cuando vuelva Así que un saludo para todos Un abrazo Y nos vemos más tarde En el próximo video Chau chau